¿Cómo ve, cómo podría ser el gobierno del presidente electo Gustavo Petro? Bueno, primero, Gustavo Petro es muy clarito en lo que quiere. Una debilidad que tuvo en el 18 y que espero que no la tenga ahora, es que, por decirlo de esta manera, había una debilidad en cuanto al equipo que lo iba a acompañar. Espero que en este momento no la haya. El gran problema que yo veo en la gestión de Gustavo Petro es que la oposición decida entorpecer todas las iniciativas o la mayor parte de las iniciativas de él. Ahora, él ha mostrado que en estos cuatro años, del 18 al 22, ha desarrollado una gran capacidad de negociar con la clase política, de llegar a acuerdos y de facilitarse la gestión de gobierno. En esa medida, espero que no sea un gobierno tormentoso, como podría uno haber vaticinado en el 18. Y justamente, ¿por qué podría ser tormentoso? Y quiero preguntarle, porque además usted sabe todo lo que se reveló en este tema de los Petrovideos, y más que cuestionar a Gustavo Petro, los seguidores de la hora presidente electo critican a las personas que lo rodean. Por ese lado, ¿es que podría ser tormentoso también? No, pienso que más que nada va a ser tormentoso por el lado de la oposición que va a ver a su gobierno en función de los miedos que desde hace muchos años ha generado Gustavo. Y por el otro lado, los miedos que le han generado también a Gustavo, porque son de los dos tipos. ¿Y cómo podría lograr esa unidad? Ayer escuchamos a un Gustavo Petro hablando de la unidad. A muchos sectores del país están hablando de la unidad del momento, de que no sean dos países, sino solo uno. Y si le va bien a Gustavo Petro, pues le tiene que ir muy bien a Colombia. Pienso que Gustavo va a tener que demostrarle al país que más allá de las palabras, él tiene la voluntad de encuentro, la voluntad de juntar al país y de unirlo en dirección al cambio que el país está queriendo y a resolver los problemas graves que tiene Colombia. Él tiene que demostrar con su gestión que tiene la capacidad de liderar al país en ese gran pacto que tanto estuvo anunciando. Entonces, más que otra cosa, creo que lo que hacen falta son señales claras de parte de él. Ángel, ¿y qué se puede esperar justamente? Por ejemplo, se está hablando ya de un camino para dialogar con Álvaro Uribe Vélez. Usted que conoce a Gustavo Petro, ¿cree que es viable? Porque, digamos, de primera impresión uno dice, no, Uribe y Petro jamás se sentarían a hablar. Uribe y Petro son dos políticos. Se han enfrentado, por decirlo de esta manera, han jugado ping-pong con violencia en muchos momentos y creo que ambos tienen la capacidad de ser realistas, comprender el momento tan complicado que está viviendo Colombia y avanzar en eso precisamente que Petro llamó el pacto, ¿no es cierto? El gran pacto que está proponiendo. Y en cuanto a Álvaro Uribe, yo observé la sensatez que tuvo él en el último periodo, en las últimas semanas estas, de no participar, de silenciarse, de no encendiar el país. Entonces, me parece que hay un clima favorable, pero la decisión indudablemente en este momento es más de Gustavo Petro que de Álvaro Uribe, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!